La intención, según el presidente Santos, es aprovechar experiencias positivas aplicadas en otras regiones del mundo, como en Managua, Nicaragua, donde la estrategia de acercar la policía a la comunidad mejoró las condiciones de seguridad y convivencia en esa ciudad de Centroamérica. Le propongo que por qué no enviamos usted y yo y la policía una misión a Nicaragua, si nos reciben, pues, yo creo que si nos reciben. Y aprender a ver qué es lo que están haciendo allá y hacemos con un plan piloto. Y el trabajo conjunto entre comunidad con la denuncia e instituciones, policía, alcaldía, gobierno nacional, fiscalía, para un esfuerzo conjunto con más resultados frente al tema de extorsión. Para recuperar la seguridad en el centro de Medellín, se creará una fuerza especial de Unipol, con más de 300 policías que tendrán la tarea de desarticular bandas relacionadas con extorsión y microtráfico en esa zona de la Comuna 10. Además, fueron designados cinco fiscales especializados y cuatro centros de denuncia ambulantes. Para atacar microtráfico, extorsión y hurto a personas en el centro de la ciudad. En lo que va del año, en la Comuna 10 han ocurrido más de 62 homicidios y han desmantelado 47 ollas de vicio.